En esta oportunidad veremos tres funciones, contar, contará y contar punto blanco. Hay dos funciones que nos pueden permitir contar una cantidad de celdas, que son la función contar y contará. Si quiero contar celdas que son no numéricas, utilizaré la celda contará. Esta la puedo usar en este ejemplo para contar la cantidad de vendedores. Presiono el símbolo igual, contará, abro paréntesis y selecciono todos los nombres de los vendedores. Al ser celdas no numéricas, me va a contar todas aquellas que no contengan números. Cierro paréntesis y presiono enter y me devuelve la cantidad de empleados. Si hubiera querido hacer lo mismo con la función contar y selecciono los nombres, me va a devolver cero porque la función contar cuenta celdas numéricas. Así que esta no nos sirve y la eliminamos. Si quisiera, por ejemplo, contar la cantidad de inasistencias que tienen, tenemos acá una serie de vendedores con los días que fueron trabajando, señalados con una cruz. Si quiero contar las inasistencias de cada uno de los vendedores, hago clic en la celda Q3 y utilizo la función contar punto blanco. La función contar punto blanco me devuelve la cantidad de celdas vacías que tengo dentro de un rango. Por lo tanto, si la celda no contiene la cruz, será una inasistencia. Selecciono el rango para la primera persona, que es Lucía, cierro el paréntesis y presiono enter. Así, esta función que vemos aquí arriba, la rellenamos para que se aplique a todo el resto de los vendedores.